¡Suscríbete al canal! 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 Ay, es que no tengo propósito. Yo soy puro despropósito. Mire, yo quisiera echarle ganas, pero no me sale. No me sale. O sea, me levanto, así, me voy dispuesta a hacer ejercicio y se me cruza la torta de tamal, se me cruza el mensaje con el trabajo urgente. No puedo, ¿no? La guajolota. Luego te da el mal del puerco y ni has comido. Oye, no, es muy feo. Come, si yo tengo una enfermedad rarísima, como y me da mucho sueño. Y luego me levanto y me da mucha hambre. Ay, mira, qué conveniente. Bueno, pues muchas gracias, Cabeza. Bueno, ¿y cuál es su propósito? Además de estarnos regañando. Ay, no lo había pensado. Es que yo siempre pienso primero en ustedes y por último en mí. Qué generosa. Es que soy mexicana, me da el síndrome de Marga López. Ay, esta vio puras películas del Dolores del Río. Del Dolores, sí. Llorando toda la... Oye, pero ya en serio, a ver, Jairo, tu neopriismo me sorprende. Vas a estar en el equipo de campaña de Alito, me imagino. Sí, pero solo parece que no hay Botox para todos. Está juntando más. Está juntando más. Ni Botox ni Botos. También tengo el propósito de hacerme consejero del INE. Oye, porque ya ves que les va bien. Por el aguinaldo. Oye, los aguinaldos no lo tienen, Obama. Pero ya llegamos tarde para el aguinaldo. Sí, ya. Por otro año. Ahorita apenas estamos como para la rebaja de enero de Sara o la cuesta de enero, ¿verdad? Sí, yo creo. Nora, ¿tú qué propósito tienes? Por lo menos para este mes difícil, económico. Sobrevivir, económicamente hablando, sobrevivir. Bueno... Porque el pasado fue sobrebeber. Exacto. Y este es sobrevivir. ¿Por qué lo hice, Dios mío? No, no, no. Salir adelante, pues poder sobrevivir. Ese es mi único propósito. Estar de pie. Como un árbol. Muerta por dentro, pero de pie, como mesero de Sambon. Como un árbol que crece torcido. Pues, mira, yo, mi deseo para este año es que, pues, los panistas y los perredistas nos den oportunidad de descontinuarlos en las elecciones y no que ellos hagan el trabajo que el pueblo debe hacer en las urnas. Porque, ¿a dónde va a llegar? No va a llegar el pan a las próximas elecciones. Con Marquito trabajando arduamente en destruir su partido. Sí, lo hacen solitos. Ellos están autodestruyendo. No puede ser. Que nos dejen algo. Que nos den chance de no votarlos. Oye, el PRD, ese sí me... A mí sí me preocupan los perredistas. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿A qué partido se van a ir? Mira, son tres. No te... Son tres. O sea, no podrían. Los que no se han ido ya a otros partidos. Oye, van a fundar otro. ¿Qué van a hacer? No estoy muy angustiada. Eso sí me quita el sueño. ¿Qué va a pasar con el PRD este año? No te preocupa qué va a pasar con Muñoz Ledo, por ejemplo. El ingeniero Cárdenas. Muñoz Ledo se va... Se hace fue con Dante Delgado. Sí, sí. Al infierno de Dante Delgado. Y el ingeniero Cárdenas seguramente llegará a salvar lo que quede el PRD. O a hundirlo más, que es lo más seguro. ¿Habrá en el fútbol, Jairo? ¿Tú qué sabes de fútbol? ¿Un jugador que haya cambiado tanto de camiseta como Don Porfis? Creo que el cuchillo Herrera. El Snoopy Pérez y la Chófis López. Chal. Chal. Rígase. No, hombre, conocidísimos todos, ¿no? Muy bien. Bueno, pero si Jairo lo dice, tiene toda la verdad, toda la razón. Toda la verdad, sin duda. Muñoz Ledo, pero además ya hasta pitonizo es, ¿no? No, porque... Adivinador. Le salió lo adivinador, se le iba a desgajar el país en dos años, se nos va a desgajar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ya tendríamos que prepararnos para la desgajada? Ya tiene momento dejar el país y irnos a otro. Ajá. ¿O cómo se prepara uno para la desgajada? ¿Con una mochilita de emergencia o...? Pues yo, si fuera Muñoz Ledo, sí estaría preocupado de que se me desgaje todo. Pero, pues, aquí ya estamos más o menos acostumbrados al... ¿Al temblor? Al temblor, al desgajamiento cotidiano. Sí, hasta el desgaje, yo me iría con Nora, 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 la exploradora, que me ayude el camino. Duerman con su lamparita en las noches, yo es lo que les recomiendo, bolsita de emergencia, lamparita, por si se nos desgaja el país, pues a ver qué hacer. Pues como Nora, la exploradora, su mochila, mochila y el monobotas. El monobotas. Que siempre ayuda. Y entonces hay que meter las cosas de emergencia, que la lamparita, la identificación y todo, el pasaporte, por si hay que salir volando del país. Ya, ya me perdí un poco. Ya están echando voz de ustedes. De los monobotas y todo. Pero bueno, este, ya, 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 de veras se me fue a donde íbamos, como siempre en la vida, pero creo que tenemos un... Un sketch. Un sketch bonito. Sin duda. De dos, de un personaje que este año va a estar muy, muy, este... Muy movido, muy movido. ¿Quién me dice, señor productor? Ah, a Palilla. ¿Se acuerdan que Palilla tiene mucho que no sabemos de ella? Ah, sí. Se peleó con Don Aquiles Cuentachiles. Sí, 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 pero andaba en la calle ahí chambeando. Pues sí, se tuvo que ir a meroliquear a la Alameda, a Coyoacán. No le fue tan bien, pero bueno, pues, este, algo sacó. Vamos a ver sus andanzas. Esa Palilla es tremenda. Damas, caballero, señor, señorita, acérquese para acá, que aquí se le va a decir la verdad. Yo no vengo a robar, ¿eh? No, eso lo hacen las tiendotas esas que dejan todo a paguito semanal. Hombre, cuando se da cuenta usted, la plancha ya la pagó siete veces, ya está, se descompuso y la tiene que mandar a la basura. Es muy feo andar sin dinero, pero es más feo andar tras el dinero ajeno, ¿a poco no? Lo robado no luce. No luce lo robado. Yo prefiero que me digan, mira, ahí va un mendigo, mendigo. Pero contento y feliz. A que me digan... Gracias. 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 Disqueretamente les digo que nos vemos más bonitos, por no decirles, criaturas, que lucimos más gorditos. Celebramos tan contentos y brindamos muy a gusto. Ahora vienen los lamentos y la báscula da el susto. Yo los quiero como son y que engorden no me enoja, aunque sé que no comieron para poder bajar la lonja. ¡Vamos! Estamos de regreso en Operación Mammut, Mammut. Y bueno, seguimos aquí transmitiendo desde el casco de Santo Tomás para todo el mundo. Y bueno, explorando qué nos va a pasar este año. Ahora que Jairo es priista. Y bueno, que tenemos a estos dos personajes, a Marcelino Ebrard y a Claudia Sheinbaum, ahí también, haciendo de todo para caernos bien. Nadie como Monreal, que hizo su helicóptero y se llevó las palmas, ¿verdad? Es un genio de la comunicación. Nada, ¿verdad? Haga lo que haga, no va a florear, pues ya no floreó, digamos. No, ya no floreó. Y es como macetito en balsamadas. Bueno, pero que haga sus TikToks y que haga lo que sea. Tú eres de Marcelino, ¿verdad? Ay, a mí me gusta a Chelle Ebrard, fíjate, el carnal Marcelo. Me parece que ha hecho un gran trabajo. Me gusta mucho el trabajo que ha hecho la señora, la doctora Chimbumbrí. Y me encanta, me encantará ver a una mujer presidente en este país, me encantará que sea ella. Ay, pero le toca a Chilo, nos va a llevar a la luna y a Marte. Imagínate, Fer, si ya te adoro, ahora Marte. ¡Muajá! ¡Híjole! ¡A Marte no duele, Marte no duele! Ay, el carnal Marcelo, ¿tú qué piensas? Pues sí, digamos, hizo ya varios actos importantes, de sacrificio personal incluso, ha estado en las grandes batallas de los últimos años. Y lo mejor de todo es que le cayó la boca a Calderón cuando dijo que no iba a haber vacunas dentro de los 8000 años. Y eso, y ahí están sus vacunas, todos estamos vacunados, una gran parte. Y esa negociación, sin duda, es un mérito. Eso no lo hubiera hecho Villalobos, eso no lo hubiera hecho nadie más. No, y bueno, pues ahora sí que era lo que le tocaba como canciller. Porque, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, pues ya está haciendo cosas que hasta no le tocan, ¿no? O sea, está en campaña abierta. Comer tacos. Es de comer tacos. Todo con tal de estar cerca de la gente. ¿A dónde va a llegar? El baño de pueblo clásico que le llaman. Y bueno, ¿a dónde va a llegar? Pues vamos a verlo. Tenemos las imágenes exclusivas de hasta dónde va a llegar la Chiquitibumba, la Chimbomba. Soy la doctora Claudia Chimbo, tu gobernadora. Estamos recuperando empleos y recuperando la ciudad. Recuperando espacios públicos para que camines libre y segura. Instalando pilares donde las personas de todas las edades tienen acceso gratuito a diversas actividades. Música, artes, libertad, educación. Con un sistema de bicicletas públicas de primer nivel. Transformando en áreas verdes espacios públicos. Sin corrupción alcanza para más. Supervisando todo lo que sucede en la Ciudad de México, desde el pueblo y con el pueblo. No es tiempo ni de futurismos ni de agendas personales. Estamos trabajando por ti, por ti, por ti. Con entusiasmo y alegría. Bueno, ahí está la señora Claudia Chimbo haciendo de todo. Y sin medida. De todo y sin medida para caerle bien al respetable. Loquilla, loquilla. ¿Pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este país este año? ¡Qué nerviosa! Pues yo creo que es el fin del sector opositor. Va a desaparecer finalmente, como todos esperamos. Y saldrá una nueva oposición del Partido del Poder, que es como ha sucedido históricamente. Históricamente está Monreal. Va a salir el Frente Democrático de Morena. ¡Ay, Cristo! ¡Ay, caray, caray! ¿Qué hora? Buenas noches. Gracias. ¿Qué pasó, señora? Buenas noches a todes. Vengo del más acá a leerles el oráculo. A la novia. La prestidigitación. Él me voy porque me tengo que ir. Les traigo el queso de bola que adivina el porvenir. ¿Lo quieren en quesadilla o se ponen ardillas? Unas quecas, unas quecas, unas decesos. ¿Y usted quién es? Nuestra invitada, pero tú la... No, yo no la invité. Bueno, perdón, pero... ¡Seguridad! ¡Carnada, por favor! ¿Cómo no me reconocen? Soy Carla Melisa, la pitonisa. La que no tiene bola de cristal, pero tiene el queso de bola para adivinar. No, más sabroso. Estoy aquí para darles las predicciones del 2022. Miren cómo va a encajar perfectamente el queso de bola. ¡Ay, bien sabroso ese queso! ¿Qué tal? Nunca había visto este tipo de oráculo, pero por un momento pensé que usted era la señora de los hot cakes, ¿cómo se llama? La ungemaima. ¡Ay, espérate, ya va a adivinar! ¡Silencio! O sea, ¿va a leer el queso de bola? Sí, en este momento me está entrando. ¡Ay, qué letra, señora! El espíritu, el espíritu, claro. Silencio. El queso necesita silencio para hablar. El queso habla. Nosotros escuchamos. ¿Ya está hablando el queso? ¡Silencio! Lo intimidas, déjalo. ¿Cómo sabes que ya habla? El queso habla, por favor, estamos al aire. ¿Ya? Por favor. Ahí va. Ya está hablando, lo siento. Lo siento, a ver. Abil, bueno, ¿qué predicciones tiene? Ya tiene una. Ya tiene una. ¿Qué dice? ¡Ay, no lo van a creer! Sobre Anaya. ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Lo van a aprender, lo van a aprender. ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡Anaya! ¿Qué? ¡Anaya, en el 2022! ¿Qué? Seguirá siendo un canalla. ¡Ay, no! Díganos algo que no sepamos, oye. Bueno, no sepamos. Ese queso es... ¿Cómo viene otra predicción? Ah, viene otra vez. Está así. Está hablando de... ¿Quién? De Felipe. ¿Calderón? ¡Sí! ¿Sí lo van a lanzar de gobernador en la Ciudad de México? No, no, no. Felipe Calderón va a salir en las cartillas de la lotería. No me digas. Sí. ¿De la lotería? ¿Del juego a la lotería? Sí. ¿Qué será? ¿El Catrín? ¿O el borracho? ¡No! ¡Silencio! 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 A ver. Ya está. ¿El queso está cansado? Sí. Vamos, chiquito, vamos. Échale ganitas. Una más, papito, una más. Eso. Ya tiene la última predicción. ¡Qué bonito le habla al queso! Ya está. Ahí va. Esto es. Ya está. El queso dice... Sí. ...que el prián seguirá jugando sucio, cada vez más sucio, hasta que se peleen entre ellos, pero seguirán juntos y revueltos, ¿saben? Revueltos, pero del estómago, porque viera cómo hacen cura. ¡Casi! 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 No, eso sí, eso sí se los paso a cobrar. Conoceré el amor este año. ¿Usted va a ganar un campeonato? No puedo, pero yo ya me tengo que ir. No, pero no se lleve el queso, déjale, ya se nos antojó. No, 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 es que miren... ¿Vas a seguir haciendo predicciones? No, en realidad no me voy a hacer unas quesadillas porque ya llegó mi clientela. No me digan. Sí, 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 como no ven. Voy a comprar una. Llévense su quesadilla de la suerte. Es mejor que la galleta coreana porque esta es mexicana. Aquí les voy. Aquí les va este queso. Gracias, señora Carla. Yo clarito, clarito vi un queso holandés, a mí que no nos venga a engañar. Va a sacarla. Dando más nos lo vino aquí a... Sí, a mostrar. A antojar. Y a antojar el onda del oráculo. ¿Te gustan los oráculos? Este... Le haces casito así al... Al horóscopo. Al horóscopo. No sé si los oráculos, pero me cayó bien. No sé si tú también quieres sacarla. No, que sí te gustan. Porque me cayó muy bien la señora. Que sí te gustan los horóscopos. Ah, los horóscopos. Sí, me gustan los horóscopos, pero los de Durango. Esos son los buenos. Eso. Oigan, fíjense que ya vean que la semana pasada hicimos un ejercicio de lo mejor del mamut, los mejores sketches, pero ya ven cómo es el público. Quieren más, quieren más, la gente es insaciable. Era mi mamá y la hija de Jairo. Sí, pues sí, qué buena onda que hablaron. Y entonces para complacer al público, vamos a presentarles un poquitito más de una selección gourmet, delicatessen de los sketches de Operación Mamut. Vamos a verlo. Disfrútenlo. Qué maravilla. Marianita soy, él es mi Samuel, yo la bella soy, en el cuento que pielgo perecer. Acá en Fosfolión. Ripe. Reinamos los dos, la frivolidad, nuestra prioridad, bella y goberso. Esto es gobernar, puro celebrar, ser como un rockstar, debes aceptar, es sensacional. ¿Está bien mañana, morra? No, se me vende. ¿Se va a hacer esa carnita asada o qué? Ay, claro, sí, obvio. Mira, mira, Martita, lo que me dieron en uno de esos changarros donde van los chavos a ligar. Ay, Vicente, esos changarros se llaman universidades, por Dios, bueno, a la cual nunca fuiste. Hasta Lino corró, dice Pitor Reba, de ti porque nunca acabaste la carrera, ¿eh? No la terminé porque me chingué una rodilla. Eso le pasa a cualquier atleta de alto remordimiento. Rendimiento, Vicente, aprende a hablar, de veras, no se atarugó. Además, la única carrera en la que has participado es en el juego del maratón, corriendo como la ignorancia nada más. A ver, déjame ver tu diploma. ¿Eh? ¿Qué hubo? Mira nomás esta chulada. Esto es broma, Vicente, ¿eh? Dice honoris causa en letras humanitarias. Pero si tú no sabes ni leer, debiera, 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 debiera haberte dado mejor un honoris tranza. Oye. Eso es lo que, debiera lo que tienes de granote, lo tienes de taruco. ¿Quién te lo dio? La Universidad de Miami. No, pues será la de Miami, va, y si ya andaban muy pasadote, solo así te darían un honoris farsa. Bueno, ¿quién es el director? Digo, para agradecerle, para mandarle una tarjetita de agradecimiento. Mi amigo Julio, el doctor Julio Frenk. Pues ahí está, será Julio regalado, Vicente, es que esto no te lo ganaste, te lo dieron porque se querían burlar de ti, ¿estás miope o qué? Eso dices porque te da envidia, a ti no te han dado ni un diploma de abón. Mira, mira, estás insoportable, ¿eh? De veras, de veras, ese Julio te convirtió en un monstruo de Frankenstein. Mira lo que hago, mira lo que hago, mira, mira lo que hago. ¿Qué haces, Marta? No, no, pero mi plomo es, Marta. No, ya, de veras, ponte a hacer algo útil, ve por un escoba y un recogedor para que recojas y limpias todo este chiquero. Yo me voy a poner más botox porque ya me hiciste enojar, Vicente, me hiciste enojar. Envidiosa. Ay, chato, este bloqueador solar huele horrible, te dije que compráramos del otro. Pero, ¿cuál te hubiera gustado? Ay, pues el que siempre compro, ¿cómo que cuál? Ya sabes, o sea, este te deja la piel toda pegostiosa. Buenos días, sus Mercedes. Buenos días. Vamos a comenzar el recorrido. Ay. Les pido que se coloquen sus chalecos salvavidas. Oye, linda, chula, preciosa, chiquita. Ay, no, 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 no. Sí le voy a pedir que me llame por mi nombre. O sea, hasta me tembló la lengua con esos sonidos como bien autóctonos, bien autosanales. Ha de significar algo. Algo así como vaca sentada en la hierba, ¿verdad? No, para nada. Significa alma estrella. No, ¿saben qué? Miren, por favor, les voy a pedir que se pongan sus chalecos salvavidas de favor. Ya, ya, ya. Ay, si me vas a perdonar, pero yo no voy a poner esta cosa. O sea, mira, yo hago espele o buceo. O sea, soy buzo profesional. You know what I mean. Yes, I know, but you must wear the white jacket. ¡Guau! ¡Habla inglés! Miren, si no siguen las reglas, no podemos avanzar. Y luego se ahogan o se quejan de que no estuvo bien en servicio, pero se ponen bien prepotentes. Ay, por eso te dije que fuéramos a Miami, chato, pero tú necio con apoyar el turismo nacional. Bueno, vámonos. El peñón de asumidero tiene formaciones muy antiguas. Por ejemplo, si miren a su derecha, ¡hasta otra derecha! Podrán observar la belleza de la cascada conocida como el árbol de Navidad. ¡Ay, me encantó la Navidad! La fauna en esta zona es muy diversa. Hay garzas, patos, pelícanos, cocodrilos. ¡Ay, ay, ay! ¿Hay un cocodrilo? No, señora. Este se llama cacadrilo, también conocido como pez pañal. Es la única especie que no está en peligro de extinción. Oiga, pero ¿de dónde sale tanta basura, eh? Oiga, sí, ¿qué no limpian? ¿De dónde sale todo esto? Pues del Oxxo, donde se acaban de comprar todo lo que se están trajando. ¡Ay! Bueno, como les decía, la fauna incluye garzas, patos, cocodrilos, monos araña. ¡Ay, ay, ay, es cierto! Ahí van unos monos araña. Mira, 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 están copulando. ¡Ay, no, señora! Señora, no son monos araña, están filmando una película porno. ¡Ay, la mancha! Oiga, pero... Pero, pero, ¿por qué aquí? ¿Qué hay o qué? Ay, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque es el cañón del sumidero. ¡Ay, ay, ay! Ay, pícara, pícara, pícara. Miren, la razón es que ya descubrieron que eso estimula muy cañón al turismo. Oiga, si quieren grabar ustedes su video porno, pues se les anexa en el tour por una módica cantidad. Ay, no, no, mira, no, 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 para nada queremos ver la naturaleza, no el peluche de los turistas, por Dios. Mira, chata, un cocodrilito, mira, por allá. ¡Ay, ay, ay, por ahí! ¡Ay, qué cierto! Un cocodrilo, bebé. ¿Podemos nadar con él? Pues, pues, si quieren. Pero si nos pasa algo, ¿usted qué va a hacer? ¡No, me cambia el nombre, me voy a vivir a Guatemala! ¿Sabe qué? Mejor, mejor vámonos, porque... Además le vamos a pagar lo de la traída, porque la verdad es usted muy igualada, muy grosera. De regreso nos vamos con otra lancha. ¡Hasta la vista, bebé! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Vamos, chata! ¡Ay, ven, chata! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí va el chico todo el guillito! ¡Uh! ¡Ay, gracias! Bueno, ahí se ven. Solo que pongan sus abusos caperuzos, porque detrás del cocodrilito bebé viene la mamá cocodrila. ¿No estás contenta, puchunga? Todo volverá a la normalidad, todo volverá a la normalidad, mira qué felices son. Es increíble que estos se hagan de la vista gorda con todo. Así es la vida de los ricos, solo su felicidad importa. ¡James! Güey, pásame más botana, güey. ¡Ama! Dale un besito al sueldo, va a atender a nuestros invitados. Sí, señor. Los García se ven muy contentos, señor, muy contentos. Irradian felicidad. Fos, fos, fos. Pero, güey, estamos arreglando la mitad de los problemas de este país, güey. Ya estuvo bueno de mantener a los huevones. Muy pronto estaremos sentados en la grande. Ah, caray, señor, qué golosos. Escucha lo que te digo. La presidencia será nuestra, güey. Con todo el dinero que tenemos, la vamos a comprar. Los de tu especie no pueden aguantar un cañonazo de 100 pesos por voto, güey. Ya verás lo que será la revocación de mandato. Sin duda, señor. No paran de trabajar. Miren, es arreglada. Es nuestra inteligencia y nuestra habilidad para todo, güey. ¿Qué pasa, señor? ¿Está bien? Oiga, ¿qué sucede? Señor, que no quieren más chicharrones, que quieren coca, pero pues yo veo que aquí todas las botellas de refrescos están llenas. Señor, ¿quiere jugar a Dígalo con Mímica? Su pecho no es bodega y quiere confesar. Confíese, señor, confíese. ¡Puchungo, se está ahogando! ¡Puchunga, pide ayuda, por Dios! ¡Ayuda! Señor, ¡ayuda! ¡Ay, señora! ¿Quiere que le meta el dedo? ¡Ay, nadie me hace caso! Están muy borrachos. El señor Fernández es esta encima de una señora que no es Fernández. Y los otros le están jugando realmente con el cocodrilo. ¡Busca, señora! ¡Ay, señora! ¡Tanquilo! ¡Señora! ¡Se me enamorado! ¡Señora! ¡Ay, Dios! ¡Siga! ¡Siga la luz, señor! ¡Digo, no, perdón! ¡No la siga! ¡No la siga! Seguimos celebrando, chavacanos y chavacanas, pero como se los prometí, les voy a contar 10 cosas sobre mí. Una, amo el gerber de mango con cilantro. Solo vomito en las noches. El blanqueamiento del chiquihuité me lo realicé hace dos años y estoy feliz de no tener nada moreno en mi cuerpo. ¡Señora! ¡Señora! ¡Su marido se aburra! ¡Ay, perdón! Se me metió la criada en la transmisión, pero la tengo súper bien educada porque a esta gente hay que educarla súper bien. ¡Saluda, criada, mis amiguis! ¡Señora, venga a ver a su marido! ¡Se le va! ¡Ay, bueno, quitarle el acento azteca fue súper difícil, pero sí se puede no pierden la esperanza! ¡Ven, enséñales cómo haces aeróbics! ¡Señora, su marido se... ¡Ay! 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 ¿Mi marido qué? ¡Se muere! ¡Diviota! ¿Y por qué no me lo habías dicho antes? ¡Ay, amigos, amiguis, chavacanos, está muriendo mi marido! ¡Qué fuerte! ¡Estoy transmitiendo en vivo! ¡Estamos a punto de ver cómo muere mi marido! ¡Qué horror! Bueno, espero que me den likes. Venga, vamos a ver cómo se muere. ¡Ah! Oiga, pero sí tiene jeringa la vacuna, ¿verdad? Sí, vacuna la jeringa, señor. No haga chismes, por favor. Mire, yo ya se lo mostré y ya se la voy a aplicar. El señor Felipe Calderón... ¿Calderón? ¿Felipe Calderón? Oiga, pero a usted le tocaba antes, ¿no? ¿Por qué viene hasta ahora? Porque si no es ahora, será mañana. Ya, 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 no se mueva. ¡Ascutaremos en un camino! No, no se mueva, por favor. Oiga, ¿y no que la vacunación tardaría 134 años en México? ¡Ah, chinga! Pues, ¿en qué año estamos, oiga? ¿A poco no soy inmortal? Oiga, huele mucho alcohol. ¡Qué bárbaro! ¿A poco tomó los días previos a la vacuna? ¡Mí, mí! No, ¿cómo pasos a creer? No, a mí se me hace que ha de ser el algodoncito. Mire, sí sabe que no es recomendable tomar 21 días después de que le apliquemos la segunda dosis, por favor. Ah, 21 minutos. No, ching, ¿cómo le voy a hacer? No le va a hacer la vacuna, señor. No me va a hacer. Los que no hacen nada son los de esa dictadura de la 4T. Y ni crean que les voy a dar las gracias, porque esto lo pago con mis impuestos. ¿Eh? Y el que paga, manda. Es más, vacunas para todos. Yo pago, venga. Ya, ya, ya. Mire, señor, este, ya levantese, ya está vacunado y vaya al área de espera, por favor. Ahí, ahí. ¡Espera un poco! ¡Un poquito más! Este, va a estar en observación unos minutitos por allá, por favor. ¿A poco? ¿Qué? Me van a espiar. Ay, ustedes ni saben cómo hacer eso. Yo compré Pegasus, papá. ¿Y qué? No me van a poner una rolita de José, José. No, señor. Les recuerdo que aquí no puede hacer un desmadre como lo hizo en el país, ¿ok? Y a lo pasado, pasado, no me interesa. Qué pésimo servicio traes, muchacha. No te voy a dejar propina. Le sugiero que vaya a consulta. ¿Cómo se atreve a decirme eso? Qué insolente. No voy a entrarle a esa consultación inútil y absurda. Le digo que vaya a consulta con el médico, señor. Consulta médica por lo de su problemita. Ah, sí. Pero yo no tengo ningún problemita, ¿eh? ¿Eh? Eh, pásame la botella. Eh, eh, eh. ¿Sabes? Pásame la botella. Eh, eh, eh. ¿No es que hoy tuvieron los rezagados o qué? Bueno, pero ¿cuánto trabajo realizado el año pasado? Yo sigo extrañando a Rodolfo Augusto. Sí, te quedaste como... ¿Te acuerdas cuando le ibas a pegar y te pegaste? Tú solito eres el rey. Sí, ha habido algunas detrás de cámaras que... Yo creo que este año deberíamos grabar. ¿Algo de bloopers? Sí. Sí, un día le iba a dar un cinturonazo al mayordomo. Y te lo dije tú. Y me lo di a mí mismo. No, no. Le castigó el señor. Le castigó. Porque hay un dios. Hay un dios. Que todo Beito lo juzga. Ay, no, Juan. De verdad que ha sido mucha risa y mucha diversión todo este año de trabajo. Oiga, no tienen duda de qué ha pasado con Amiguis. ¿Y qué va a pasar en esta cuesta de enero tan complicada para todos? Híjole, sí, la han pasado difícil. Y la clase media no es la excepción. No porque les veas ahí estrenando ropa y todo. Lo sacan a plazos. Lo sacan a plazos. Lo sacan a plazos. A plazos. En abonos chiquitos para pagar por su favor. Ah, en abonos chiquitos. Y esa es la historia de Amiguis. Sí. No, además ahora hay una tragedia ahí de algo que le pasa a un personaje que me sucedió a mí también hace algunos años. Ay, ¿a poco? Por eso dejé de manejar. No de tomar, pero sí de manejar. Sean responsables, amigos. Vamos a ver esto. Amiguis. Oigan, ¿ya se fijaron que el café maquiato con leche de coco crema vegana, chispas de chocolate, 70% cacao, ya subió de precio? Güey, sí. Y lo peor es que nos quieren tomar el pelo, güey, porque sigue teniendo las mismas calorías. Güey, y el precio me vale. Lo que me preocupa es que subí dos tallas, no menos, como cinco. Todo esto es culpa de este maldito gobierno. Que quieren que comamos rosca de reyes, tamales, atolitos, esas cosas, para que engordemos y tengamos que ir a comprarnos ropa y así reactivar la maldita economía a nuestras costillas. Ay, más bien a nuestras lonjas. Por cierto, Joey, te llamé el primero de enero para desearte feliz año nuevo, pero no contestaste. Ay, sí, yo también. Oigan, incluso pensé que te habías ido a Los Ángeles, como tanto nos presumiste. Sí, estaba en Los Ángeles, pero en el Salón Los Ángeles. No les has platicado, ¿verdad, Joey? Es que la verdad no me acuerdo, al fin, Luis. Es que en lo que va del año han pasado tantas cosas, güey, tantos momentos que... Lo agarró el torito. Es cierto, Joey, de veras. Ay, pobre, he escuchado tantas cosas horribles sobre ese lugar, como que les dieron de sonar ensalada de manzana. No te entiendes. Ay, mira, yo te paso el contacto de mi terapeuta para que lo superes. Y también te paso el de mi primo, que es proctólogo. Sí, sí, gracias, pero mejor podemos pasar a otro tema. Estamos contigo, hermano. Sí, 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 está bien, pues, ya lo saben, pues, están contentos, o sea, creo que hay temas más importantes, como la cuesta de enero y el buro de crédito, y así. Ay, el buro de crédito es como el Instagram. Ahí te encuentras a todo mundo, presumiendo vidas que no corresponden a sus sueldos. Ay, sí, es de súper chéreos comprar crédito y no tener para pagar. Como ustedes comprenderán. Ay, qué vistazo, Mónica. Ay, sí, debe ser mi tía. Es que nos vamos a ir a Sidney de vacaciones. Güey, ¿tu tía se llama Cobranzas? ¡Ya! ¿Qué te escuchas bien? No tengo dinero ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para dar. Que así tú me quieres, te puedo querer. Pero si no quieres, ni modo que hacer. Aquí van mis propósitos y que nadie los desmienta. Voy a dejar de fumar en este año que entra. Me tomaré un espacio, me estaré menos quieta. Regresaré al gimnasio y volveré a la dieta. Ahora sí aprenderé inglés y ahorraré más que nada. Será solo por este mes para hacerle a la mamada. ¡Bomba! Mira Puchunga, mira Puchunga, mira lo que me encontré en mi caso. Están diciendo que hubo golpe de estado. ¿Tú me supiste algo? Ay Puchunga, si me dieran 10 pesos cada vez que mencionan en redes que hubo un golpe de estado, ya hubiéramos terminado de pagar el refri. Pues dice que en México, fíjate en México, que acaba de haber uno. Ya estamos así en un régimen, en una dictadura, no te das cuenta. Tú puedes estar viendo tus cosas. Ay, golpes de estado, el de Pinochet en Chile y el de la Junta Militar en Argentina. Lo que ocurre aquí solo son golpes en el corazón, como la canción de los tígeres del norte. Pero golpes en el corazón de la ultraderecha. Pues varios tuiteros están convencidos de que hubo un golpe de estado. Incluso hay una señora doctora que presenta evidencia periodística. Más bien le dieron el golpe al gallo. Como dice el dicho, no tuitear después de fumar. Mira, aquí dice, aquí se ve clarito, mira, se ve clarito que unos militares están rodeando al presidente. Y están con sus medallas, mira, fíjate. Ay, gordo, esta foto es del desfile del 16 de septiembre. Ponte trucha, por contenidos como esos. Hay quienes creen que Claudio X. González es de izquierda, que Lili Tellez es feminista y que vivimos en una dictadura. Ah, no, nada de eso. Mira, ¿sabes qué? Ya, ya, deja esto que vas a empezar a ver visiones. Oh, no, a ver, espérame. Oye, estoy viendo ahí. ¿Sí? Ándale, ya. Ay, no hagas coraje. Mira, vamos a seguir viendo la tele, ándale. Ah, yo no quiero ver eso, es López Dóriga. Estamos de vuelta aquí en Operación Mamut, muy contentos, este, estrenando años, estrenando temporada, este... ¿Qué pasó? Estrenando baile también, mira. Estrenando pasitos. ¡Ay! ¿Qué te pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué le aguanta? ¿Qué pasa? Sí, que entró tirando. Yo creí que no iba a regresar este año. Ahí está. ¿Y qué viene? Ya deberían de cerrar las puertas del canal. Como viene como de pintor, de, 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 este... Muy artista ahora. ¿Pintor? ¿Qué será que nos quiere decir cómo le pinta el año? Casi que cómo se está... No, ¿cómo se está pintando el año? Ay, payaso, ya, todo heroico. Adornado. Mira, mira, nada más. Va por... Así le pinta el año. Va por México. Es que, a ver, para este, para acá, para que lo... Mira, perdón. Se lo payase. Perdón, perdón, perdón. Mira, este, podemos ver que, que se siente como Napoleón, así con su babieca. Ay, chango payaso. Se le escurre la babieca este tirano. Claudio, no, muchacho, no creo que vaya a ser así. Pero, pues, tú... Jamás de pintor acá, como si fuera... Tú siga haciéndote ilusiones, mi Picasso de pacotilla. No, pobrecito, no le canso. Pobrecito. Oye, aprovechando que estamos con este señor, este, que nomás no agarra la onda, es tiempo de ir con nuestra sesión favorita de este programa, la nocturnera, porque Cabecita de Algodón no descansa ni en estas épocas. Vamos a ver qué pasa con Cabecita. Buenos días, 2022. Buenos días, señor Sol. Buenos días, audifaz. Buenos días, pajarillo. ¿Ya tienes tus propósitos de año nuevo? Sí. Es importante tener buenos propósitos para iniciar el año. Ponte propósitos sencillos que puedas cumplir. Nada que te vaya a frustrar. Si no vas a andar todo el año como político del prión, desesperado y carcamán. ¿Ya tienen su propósito? Amiguito del bosque encantado. Fíjate. Hay muchos tipos de propósitos. Dejar de fumar. Dejar de beber. Ser buena persona. Ahorrar, hacer ejercicio. Yo, por ejemplo, no puedo dejar de fumar. Pero porque no fumo. Ese propósito se lo vamos a dejar a Fernández de Ceballos. Y el de dejar de beber. De ser mejor persona. Ya saben a qué expresidente. Se lo vamos a recomendar. Y también le vamos a recomendar que si bebe, pues que no tuitee, de hacer ejercicio. Ese propósito si me gusta matar y leer y leer. Y el de ahorrar, ese me gusta más. Nosotros vamos a seguir ahorrando aunque se enojen los adversarios. Ustedes, amigos mapaches. Más les vale que su propósito sea portarse bien en las próximas elecciones. Ustedes, me han andado haciendo un mapacheo. Y usted, amiga, ardilla. A ver, ¿por qué anda tan ardilla? Es del pan, del PRD. Ya no anda ardilla. Bueno, miren. Para usted y sus amiguitas vamos a seguir sembrando árboles por aquí y por allá. ¿O qué? ¿Acaso quieren que cancelemos el programa Sembrando Vida? No, ¿verdad? Bueno, todos a cumplir sus propósitos, ¿eh? Todos a cumplir sus propósitos este año. Ese consejo le doy por su amigo el pez que soy. Eso. Vamos, pues, a iniciar el año. Con todo. Con todo. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Bien parada, Jimbo, mi carnal Marcelo. Ahí va depuntando y todo caminando. Yo no olvido el año viejo porque me ha dejado cosas muy buenas. Bien parada, Jimbo, mi carnal Marcelo. Ahí va depuntando y todo caminando. Pues, lamentablemente, hemos llegado al final de este programa y como diría Delfina hasta el fin, ¡no puede ser! ¡Nos vamos, Jairo Calixto! ¡Oh, qué maravilla! ¡Déjense ahí, señora! ¡No me voy, no me voy! ¡Aquí me escribo! Pero volveremos, Nora, volveremos. Nos vemos el próximo domingo. Gracias a nuestras cazadoras de Tepex, Panraki Alex, a la cabeza Olmeca, a Conchi León, a Césis Otras y a todos ustedes por mirar. ¡A Tacho! ¡A Tacho, adiós, amigos! ¡A Tacho! ¡A Tacho, adiós! ¡A Tacho, adiós! ¡A Tacho, adiós! ¡A Tacho, adiós! ¡Gracias!